Ay, no, Jesús bendito. Señor, ¿pero qué carajos hizo anoche? No, no me acuerdo. Doctora, por favor. No, no recuerdo nada. Jesús, aquí estás. ¿Y usted quién es? No están permitidas aquí las visitas. Eh, soy amiga del enfermito. Uf, pues qué bueno que vino. A ver si usted nos explica qué pasó, porque... Eso... Eso es un... Enfermera, el paciente tiene una enfermedad muy grave y usted nada más anda ahí de chismosa. ¿Usted a qué vino? Vine a ayudar a mi amigo. Lo que pasa es que hoy se casa. Y como ayer fue su despedida de soltera y como andábamos juntos... Entonces, ¿usted sabe cómo llegó eso ahí? Bueno, la verdad no me acuerdo. Pues entonces usted va a tener que explicarnos. Pues es que... es que no me acuerdo. Pues es que empezamos a tomar mucho y se nos pasaron las copas. Y pues empezamos a hacer cochinadas. Pues vaya que estuvo buena la pachanga. ¡Ay! Necesito su ayuda, por favor. Hoy me tengo que casar, sí o sí. Mira, no creo que eso sea posible. No creo que te puedas casar hoy menos en ese estado. Enfermera, por favor, prepáreme la sala de rayos X. Y usted, necesito que me pase el número de teléfono de algún familiar. Pero... Pero si aquí está Yozoni, ella puede autorizar lo que sea. Sí. Señor, necesito el teléfono de un familiar directo. Y si no tiene cómo conseguirlo, mejor váyase a otro hospital. No, 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 doctora. Está bien. Yozoni, pásale el número de Andrea. ¿Estás seguro? Sí. Ella es mi futuro esposa. Sí, está bien, ya se lo pasas. Sí. Allá en la receta. Chico. Ay, Jesús. ¿Por qué a mí? Ay, Jesús, por andar de caliente, cabrón. Hola, buen día. Tienen aquí a un paciente que se llama Jesús López. Es mi prometido. ¿En dónde se encuentra? Necesito que me preste su ropa de enfermera. Señorita, ¿cómo cree? Médica profesional, no. Bueno, réntemelo, ¿sí? Nadie necesita saber. Nadie puede saber que estoy aquí. Y le prometo que se lo regreso enseguida, ¿sí? Pero no vaya a ser ninguna tontería. Venga, sígueme por acá. Jesús. Jesús, despiértate. Yozoni, ¿qué haces vestida así? Vine a ayudarte. Andrea está aquí. ¿Qué? A ver, platícame. ¿Te acuerdas de algo de lo que pasó anoche? Pues, no, solamente recuerdo que estábamos besándonos en mi cama. ¿En tu cama? Sí. Pero yo no... ¿Qué vas a hacer, Yozoni? Tranquilo. Tranquilo, mira. Yo ya lo tengo todo resuelto. No, no. No, Yozoni, no. Eso me va a doler, Yozoni. Cállate. No. Lojita. Cooperando. No. Jesús, cállate que te voy a oír. Yozoni, por favor. No, no, no. Yo, yo, yo. No, no, Yozoni, no. No. Hola, disculpe. Me dijeron que usted es la doctora que está atendiendo a mi prometido. Sí, ¿quién es su familiar? Jesús López. Jesús López. Ah, sí, es el que tiene el... ¿El qué? ¿Qué tiene? Sí, mire, no, no se preocupe. Solamente una inflamación en el colon. Seguramente por algo que comió anoche. ¿Puedo pasar a verlo? Sí, de hecho, se encuentra allá adentro su amiga. ¿Su amiga? Sí. Ah, qué raro. Él no tiene amigas. Ah. Ah, acá. Usted tiene que autorizar que... Pero, ¿qué carajos está haciendo aquí? Ay, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Eh, doctora, le estaba haciendo unos análisis como usted lo ordenó. ¿Se acuerda? Sí, doctora. ¿Qué? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué nadie me dice nada? Eh, lo que pasa es que... Bueno, aquí mi gran enfermera le va a dar el diagnóstico. Vamos. ¿Yo? Sí. ¿Yo no? Sí, bueno, lo que pasa es que hemos llegado a la conclusión de que el paciente tiene una fuerte infección en el páncreas. Digo, señorita, ¿le sirvió el traje? ¿Qué si le sirvió lo que le traje para los estudios del paciente? Y aquí está mi otra gran enfermera que tal vez juntas puedan darle el diagnóstico. Ya le desatoraron lo que... No, 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 no. ¿Desatoraron el qué? ¿El qué? ¿Qué es lo que tiene? Señorita, lo siento, no puedo seguir mintiendo. ¿Qué? ¿Señorita? ¿Cómo? ¿Que no ella es enfermera? Ella es Josuani, amiga de su prometido. Y llegó aquí sola. ¿A mí, Josuani? Sí, mi amor. Ella es mi amiga y ella me trajo aquí al hospital porque trajo una fuerte infección. No, no más. ¿Eso es cierto, doctor? Mira, me van a disculpar, pero no puedo dar un falso diagnóstico. Su prometido está aquí por esta razón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, qué asco que...! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! A ver, Andrea, es algo que se nos salió de las manos. Pero, ¿ventámos? ¿Qué? ¿Y Josuani? ¿Tú eres Josuani? Claro. Es ahorita que le manda mensajes a mi prometido, ¿verdad? ¡Y fotos! ¡Ay! Señorita, aquí no es un mercado. Ahora entiendo por qué querías estar en tu despedida tú solo. No, 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 Andrea, no es lo que piensas. Mira, solo se nos pasaron las copas, pero nunca, nunca estuvimos juntos. Así es, mi amor. Mira, con la única mujer que quiero estar es contigo. Con premisa. ¿Pero quién es esta? Soy la afortunada de haber tenido el cariño de este guapote. ¿Qué? 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 ¿No? ¿Cómo? ¿Y Josuani? ¿Eso es una broma? Pareció un sueño, mi amor, pero todo fue real. Entonces, ¿usted fue quién? ¿Lo trajo? Así es, claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Muy bien. Acérquense. Les voy a contar una linda historia de amor. ¡Ay, ya cállate! No digas estupideces. ¡Ay, bueno, ya, claro! ¿Qué pasó? ¡Ay, no me grites! Es que necesitamos saber qué fue lo que pasó, mi amor. Pues si quieren la historia corta, ese muchachote llamó buscando compañía y me escogió a mí. Cuando lo vi, quedé completamente flechado. Me invitó a pasar, tomamos una copa y nos dimos unos besitos. Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Y entonces cómo llegó eso allá? Lo que pasa es que ese señor tenía mucho apetito y yo, como buen amante, le cumplí todas sus fantasías. Me pidió que buscara en la cocina lo más grande y duro que pudiera encontrar. Me pareció un poco exagerado, pero... ¿Pero quién soy yo para juzgar? No, 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 es cierto, Andrea. Yo soy un hombre de hecho y de hecho. Vemos, mi amor, vemos. ¿Pero yo, Suani, yo estaba contigo? Ay, sí, pero ¿te acuerdas que yo me fui a descansar antes? Y cuando desperté, te vi ahí dormidito a mi lado. Pues me quedé dormida también. Pero nada más, no pasa nada más. Es obvio, Francisco. Es obvio que esto ya no va a suceder. No te preocupes, mi amor. Ah, yo sí me caso contigo. Bueno, creo que ya tenemos lo que necesitamos. Enfermera, por favor, prepare el quirófano que tenemos un vegetal que extraiga. Ah. Por favor, los demás vayan retirándose. Andrea, ¿qué has comido eso? Y no por tus fetiches o preferencias sexuales, sino por la porquería de donde quieres. Andrea, no, Andrea. ¿Te lo puedo explicar, no? Es cierto. No sabía que eras vegetariana. ¿Cómo he hecho? ¡Andrea! Lo que hay que ver. Vámonos. No, 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 no. Oye, eso no te lo conocía, ¿eh? Nuevo. Yoswani, no me dejes aquí solo, Yoswani. Yoswani, por favor, no. No te quedas solo, te quedas conmigo. No, no, Yoswani, no. ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos. Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario.